Es el más vendido en lápices ópticos de Mercado Libre Un espacio para cargar del cargador USB De la mano prendí y ya está funcionando ¿Cómo estamos? Espero que estén súper bien El día de hoy ya estamos en un nuevo video La verdad es que he estado bastante ocupado en estos días He estado haciendo un nuevo proyecto que me tiene bastante ocupado Y que bueno porque está haciendo y está quedando pues de maravilla Y no he podido hacer muchos videos Por lo tanto hasta el día de hoy he podido subir este video Que va a estar bueno creo Vamos a estar haciendo el unboxing y la review de un producto Que me ha parecido que está en tendencia de compra Puesto que la gente quiere usar este pequeño aparato Que vamos a estar utilizando el día de hoy Y vamos a poner a prueba Vamos a estar viendo qué características tiene Cómo viene, qué es lo que incluye, qué tal funciona Si se puede usar bien o no Y bueno sin más preámbulo vamos directo al grano Para decirles que vamos a estar haciendo el unboxing de este Style Uspen que es universal Se supone que es para iPhone Que es para Android Que es para iPad Que es para los iPods O sea es universal Puedes usarlo con cualquiera Y pues es como el Apple Pencil más o menos Vamos a ver qué tiene Estarán viendo bien unas imágenes De lo que viene y vamos a estar probándolo Y pues para empezar pues viene así Es bastante sencillo Es un lápiz como tal Viene con su cargador, con su manual instructivo Y viene la pluma Pues vamos a hablar un poquito de ella El precio ha sido relativo Bueno ha sido bastante barato creo yo Esta es la pluma que compré La pueden ver en Mercado Libre Cuesta 279 pesos Es universal Es un lápiz stylus Y es el más vendido Lápices ópticos de Mercado Libre La verdad es que está muy bueno El link lo voy a estar dejando En la descripción de este video Y pues quiero compartirles Para ver qué tal funciona este pencil La verdad es que tiene un funcionamiento Bastante sencillo Por la parte de los materiales Que se encuentran bastante, bastante bien Vean ustedes es como una especie de aluminio Se siente muy bien De buena calidad Tiene su tapita aquí Donde vas a estar cargándolo Y es la conexión Pues tiene como un imán También aparte de eso Encontramos que tiene Un espacio para cargar Del cargador USB Del anterior De los Android y eso No es USB-C Que hubiera estado bastante bien Pero bueno Este es el lápiz en general Vamos a estar prendiéndolo Así ya se enciende Y se supone que ya Va a estar funcionando Para comprobar su funcionamiento Vamos a usar la aplicación de notas En mi iPhone Y pues vamos a darle En el modo de dibujar Entonces se supone Que ahí ya tenemos para dibujar Y quiero que vean Vamos a ver Por primeras impresiones Pues sí Cumple con su función Hola Amigos Como ven No sé Me gustaría darle aquí Para borrar Ahí está La verdad es que agarra muy bien Y pues el funcionamiento Sí que fue bastante rápido Hola ¿Qué tal? Está muy bien Me gusta la verdad No tengo una tablet Como para estarlo probando Así como tal Este pero mira Nada más lo prendí Y ya está funcionando Entonces quiere decir Que está muy bueno Se siente bastante bonito Vamos a darle Les voy a estar Tratando de dibujar algo ahorita Y se los voy a enseñar Y ya ustedes dirán Si se ve o no se ve bien Y bueno Quiero enseñarles algo Que estoy viendo Es que bueno He estado probándolo tantito Y vean Tiene bastante precisión Como que no te hace salirte tanto Y pues la verdad Es que sí es De algo de ayuda Trata de dibujar una flor Y pues la verdad Es que se siente Bastante suave Al deslizar Y siento que sí es muy útil Porque ahorita Vean Ya dibujé una flor No sabía que dibujar Y pues Vean Se va derechito Si le pones Un poquito de pulso Ahí está Quiero decirles Y quiero que veamos Un ejemplo Así bastante sencillo De cómo sería Escribir con el dedo O sea Ustedes ya lo sabrán Y cómo es escribir Con la pluma Si realmente cambia Vamos a hacerlo Hola Esto lo estoy viendo Con mi dedo Y ahora vamos a escribir Lo mismo Con la pluma Con color rojo Y le voy a poner Un poquito de pulso Hola Funciona bastante bien Tal vez es cuestión De más práctica Para poder agarrarle El modo La pluma se desliza Bastante bien Como ustedes pudieron ver En la pantalla Pues queda Queda bonito Y queda bastante bien Mucho mejor Que si lo hicieras Con el dedo Puesto que Con el dedo Tienes que hacer Trazos más grandes Como ustedes ya lo pudieron ver Con esta La diferencia que tienes Que puedes hacer Por ejemplo Letras más pequeñas Como lo voy a hacer aquí Esta letra por ejemplo Es más pequeña Y no lo puedo hacer Lo mismo con el dedo Porque pues no queda Observen que no se puede O sea Sí pero no Ven No se puede igual Cursiva Con el lapicero Y cursiva con el Pues ahí lo tienen Ustedes júzguenlo Ustedes decidan Si lo quieren usar Si quieren comprar Es de buena calidad La verdad que se siente Bastante bien Y por lo que veo Es que dura bastante La batería Entonces pues yo no sé Si a ustedes les guste O no Lo pueden adquirir Por un precio Bastante bastante accesible Y pues ahí está El video Cualquier pregunta Cualquier duda Dejen en los comentarios Es un lápiz Bastante barato Porque lo veo Bastante bien Por precio calidad Lo prendes Y ya está listo Para usar Lo apagas Y ya quedó Pues espero que les haya gustado Amigos Y nos estamos viendo Muy pronto En un próximo video Trataré de ser un poquito Más constante Ya espero terminar Con mi proyecto Y darle Darle duro A YouTube Ok Nos estamos viendo Muy pronto Pronto En un próximo Hasta la próxima Bip Bip Bip